El más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido de los chicos, los peines tambores Y te guindamos un puente por chota escrito en cartelona, el peine uno y medio La sangre en la calle, el único remedio, mando un fuletazo Y van a tocar el piso, tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo, enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo Tumba la movie de Julito Madaña, que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas, hasta el más tranquilo se daña Por eso no me convenzo, tráeme una zeta y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo, estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto hasta frío Diamantes y par de lingotes que tengo invertido